Bueno, pues una semana más tenemos a una gran profesional, así que vamos a dar la bienvenida a Yolanda Romero, que es una especialista y estudiosa de todas estas técnicas de la... bueno, pues ya sabe que es muy importante la salud y nosotros queremos hablar de todo ello, así que ella es fisioterapeuta y también osteópata y muchas otras cosas que ha estudiado y que ella aquí nos viene a revelar, aunque hace semanas pasadas nos hizo, bueno, un poquito genéricamente, nos habló un poquito de lo que consistía todo esto, todos sus estudios, de la instrucción de las personas que no tenían esos estudios y que, bueno, hay comentarios que te voy a hacer ahora que me hizo muchas gracias, era una cosa que estuvimos. Bueno, bienvenida Yolanda. Muchas gracias Elena. Bueno, solo apuntar que la osteópata es mi compañera, yo soy fisioterapeuta y tengo luego algunos cursos de experto en pilates, en drenaje linfático, ahora también vamos a empezar uno de boba y el motivo de venir hoy aquí es hablaros un poco más detenidamente de las patologías del mayor y en concreto cómo la fisioterapia les puede ayudar. Bueno, pues eso que como tienes tu propio centro, que hay que referirlo también y dentro del centro lo que quería decir Marto Ruiz un poco es que trabajáis todo esto, de Marbella, de Marbella que tienes tu propio espacio y tú eres la directora además y siempre hay que recordarlo porque las personas que nos vean por primera vez que sepan que está el centro ahí en Marbella, que luego tú no lo recuerdas y la página y todo. Bueno, pues las personas mayores realmente es un tema muy importante porque además la población va siendo de más mayores porque nacen menos niños y hay que tener como objetivo que mejoren, que la vida sea mucho mejor para ellos que antiguamente pues no existían tantas cosas y las criaturas estaban bardaditas de dolor y bueno, pues tú no hablaras un poquito cuál es la importancia de hoy día pues este cuidado y hacerlo más llevadero por lo menos, ¿no? Ya sabemos que a partir de ya de los 60 años, algunas personas más prematuras, otras 60, 65 años ya pues se empieza un poquito ya los achaques, ¿no? Que se le llama, Yolanda, los achaques. Entonces vamos a hacer que sea pues más llevadero y que sea mejor. Y vamos a hablar de la patología y bueno, pues sobre todo, ¿cuál es la que se tratan en tu centro, Yolanda? Pues la persona mayor por el hecho de cumplir unos años ya sus huesos, su musculatura, igual que el resto de sus células va a ir envejeciendo y va a tener una serie de patologías que es muy común como es la artrosis y la osteoporosis desde el punto de vista músculo esquelético. La artrosis sería la degeneración de esas articulaciones que generalmente es en todo el cuerpo pero a veces es más pronunciada en articulaciones de peso como la cadera o la rodilla, también en los hombros y la osteoporosis sería el desgaste de ese hueso a nivel, para que nos entiendan, de la fuerza que tiene, ¿no? De forma más técnica sería pues el hueso está formado por distintas capas y en un corte veríamos más porosidad en un hueso con osteoporosis, es decir, menos trabécula que básicamente lo que decimos es que tiene los huesos entre comillas más débiles. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos preguntan me caí y me partí la cadera, que es algo muy común en pacientes, sobre todo mujeres, menopáusicas que empiezan con estos síntomas. No quiere decir que todo el mundo porque tenga artrosis o osteoporosis vaya a tener dolores pero un porcentaje muy alto, sí, y todo el mundo por tener una edad, que hay que dar gracias que se tiene va a pasar porque sus huesos tengan esos problemas. En el caso de la artrosis, como decíamos, por ejemplo, artrosis de rodilla, de cadera o de hombro que ya digo, suelen ser las zonas más comunes donde afecta pues el paciente mayor generalmente acude a su médico de cabecera con estas dolencias doctor, me duele mucho la rodilla o el pie o las deformidades de las manos, etc. ¿Qué puedo hacer? El médico generalmente le manda farmacología, le manda antiinflamatorio, le manda relajantes musculares ¿Qué ocurre? Que el paciente mayor es un paciente que tiene un cuadro clínico muy amplio es decir, normalmente no solamente tiene artrosis, ya por la edad o tiene diabetes mellitus tipo 2 y está medicado o tiene hipertensión arterial, que hay un porcentaje muy alto de la población que sufre de hipertensión o colesterolemia, etc. O sea que a veces es peor remedio que la enfermedad, ¿no? Claro, que muchas veces al tener tanta patología el médico tampoco quiere que abusemos de ese tipo de medicación porque a corto plazo en un paciente más joven pues se le puede dar un analgésico de manera puntual para que vaya a trabajar o haga sus tareas de la casa pero un paciente que sabemos que tiene 70, 60 y tanto, 80 y tanto y que va a depender y es una cosa crónica, no quieren abusar de eso entonces, ¿qué puedo hacer doctor? Pues muevas usted ¿Cómo me muevo? Si me duele y entramos en el círculo, me mueve Y hay también personas que están en sillitas de ruedas Por supuesto, por supuesto, y estoy hablando de las más independientes Entonces, está muy bien en centros como el nuestro, Marbella Fisio o en cualquier otro centro de fisioterapia privado, hospitales, centros de salud y demás tratar esa patología en concreto ¿Con cómo? Pues tenemos muchas herramientas puede ser utilizando distintos tipos de electroterapia ¿Qué ocurre? Que lo mismo como muchos de ellos tienen, por ejemplo, marcapasos porque ya tienen una edad, decimos no se pueden utilizar al final, el mayor porcentaje y en nuestro centro en concreto trabajamos con la terapia manual lo que la gente entiende por masaje aunque nosotros utilizamos técnicas un poco especiales como es la... Sí, es que ya todos le llamamos masaje Sí, pero a nosotros les entendemos al fisio que me doy un masaje que tengo en la rodilla que no puedo andar y es verdad que se entiende mejor diciendo masaje aunque todos sabemos que detrás hay unos estudios y unas técnicas que son las que, bueno, especialistas como eres tú en tu caso aplicáis en ellos, ¿no? Y que nos cuestan esfuerzo, tiempo y dinero después de haber hecho los 3 o 4 años de formación Entonces, en el caso como hablábamos en concreto ahora mismo de la artrosis yo tengo una artrosis muy grande de rodilla o de columna o de hombro tengo un dolor insoportable ya la medicación no me hace nada o no puedo tomarla por mi otra medicación no puedo moverme porque tengo un peso porque estoy lejos pues en nuestro centro, por ejemplo le damos la facilidad de que nos desplazamos a su domicilio que no muchos centros lo hacen somos un centro que contamos con varias especialidades como decíamos antes entonces, ahora mismo, por ejemplo, está mi compañera allí siempre podemos jugar un poco para desplazarnos ¿y qué le haríamos? pues, o bien como utilizando distintas maquinarias como decíamos, o de manera manual luego enseñaríamos algunos ejercicios de estiramiento y estamos hablando que podemos prevenir no siempre, como hablábamos en el programa anterior quizá una intervención ¿por qué? porque a partir de cierta edad la solución quirúrgica que es la que suele buscar el paciente es decir, doctor, en la tercera vez que vengo me duele muchísimo hombro, cadera, rodilla opéreme es que no la puedo operar, señora porque usted tiene una edad y tiene detrás todas las patologías que decíamos y corre en riesgo su vida y una protección vale mucho dinero y no podemos darle esa opción pues ya también a cierta edad tampoco genera lo que es la capacidad de curación o de unir ¿no? estos en las células se van también en el caso de la prótesis sería un material de titianio y sí pero es el riesgo que corre también un paciente por ejemplo diabético con una enfermedad pulmonar porque ya digo que suelen ser muchos casos a la vez igual que pueden ser muchas patologías a la vez ese es un campo de los más importantes a nivel de patología del mayor el más común pero otro caso no tan traumatológico y que nos acuden mucho desgraciadamente cada vez más jóvenes pero sí a partir de una media es el tema de lo histu o ACV accidente cerebrovascular bueno, lo del histu que se escucha muchísimo por eso no sé en este año la cantidad de personas que han sufrido un histu es que es increíble ¿por qué se puede dar todo esto y se puede evitar también o alargarlo? eso es el histu es un ACV para que lo entendamos un accidente cerebrovascular pero que su duración en el tiempo es muy pequeñito menos de 24 horas es un incidente así puede ocurrir de dos tipos principalmente hemorrágico o isquémico para que nos entendamos yo tengo un coágulo de sangre que en una zona del cerebro me va a estallar para que lo entendamos y en otra es que no me va a llegar la sangre suficiente en función del tipo de ACV o histus que tengamos va a tener más o menos secuela física o más o menos peligro para la vida ¿por qué me puede ocurrir? normalmente tenemos lo que llamamos factores de riesgo ¿por qué me pasa esto a mí? que es lo que dice al médico el mayor o cualquier paciente es que esto me pasa a mí bueno a usted y por desgracia a mucha gente tenemos una serie de factores de riesgo que no vamos a poder cambiar genéticamente si mi familia ha sufrido algún tipo de patología de este tipo pues difícilmente voy a cambiar mi gene pero hay muchos otros que sí son evitables de hecho hay muchas campañas tanto en programas de televisión radio prensa etcétera llevados por médicos neurólogos y demás que abordan mucho eso por ejemplo el tema de no tener el colesterol alto hacer una analítica más o menos anual para controlar a partir de una edad deberíamos de tenerlo en cuenta no fumar algunos de esos hechos van a hacer que tengamos más predisposición a sufrirlo ahora ya lo he sufrido ¿qué hago? como decía no todos van a terminar con una limitación muy importante pero otros muchos sí normalmente tengo una zona del cerebro afectada y es la zona contraria del cuerpo la que se me afecta teniendo una debilidad ¿quiere decir que por tener una CV voy a terminar en una cama o en una silla de ruedas? no ahí está el fisioterapeuta que bien bueno pues eso es una alegría vamos que lo estoy escuchando ya sabéis además que como se dice se puede prevenir ¿no? eso es se puede prevenir pero como muchas veces no se termina previniendo porque hay otros factores como decíamos que nosotros ya no podemos trabajar si llega a ocurrir no implica no implica que ya he tenido a mi padre que la da una CV ya lo tenemos en la cama no necesariamente hay muchos muchos grados diferentes pero desde el primer momento y eso sí me gustaría hacer hincapié podemos trabajar el fisioterapeuta y debemos tanto en la postura vamos a ayudar a la familia con las transferencias en el mismo hospital puede que le den algunas sesiones pero luego va a tardar un tiempo por las listas de espera en llegar y es importantísimo que empiecen desde las 24 48 primeras horas porque hemos conseguido que pacientes no quiere decir esto que todo pero que pacientes que tenían un potencial y que tenían trabajo y que llegaban con la mano un poquito cerrada con la pierna un poquito estirada y en una silla de ruedas tras seis meses caminen distancias cortas con andador o con una muleta intentamos que sean pocos las veces que utilizan las ayudas técnicas porque luego no se las podemos quitar es más complicado una vez que uno se habitúa y además que es verdad que eso sí da uno de estar preparado y es mucho mejor pues ponerse en activo que ya mismo Yolanda me va a pasar a mí también que ya necesitas el tres en uno que va a ser vuestro centro de fisioterapia porque es lo que nos va a pasar a todos así que y que lleguemos y que lleguemos Yolanda que es lo importante pues realmente ya hemos demostrado que la fisio y lo he leído en alguna ocasión que no te va a largar la vida pero que si te la vas más llevadera es mucho mejor ¿no Yolanda? Esa es una frase preciosa y que nosotros solemos decir en el tema de la fisioterapia con mayores no es decía un profesor mío de la universidad no es los años que tengas de vida sino la vida que te dan esos años ¿no? En el caso de los mayores también otro tema muy actual por desgracia y por suerte podríamos decir lo que hablábamos antes no tenemos mejores sistemas sanitarios mejores viviendas mejores alimentación somos más conscientes de la importancia del deporte y otras actividades y cada vez viven una media más alta de edad y entonces tenemos ahora muchas demencias senil o Alzheimer y también el Parkinson que no sé también el Parkinson es algo que también que vemos mucho de verdad cuando vemos una persona que no es tan mayor y que la vemos que no puede ni llevarse la cuchara sabe a la boca la verdad es que es muy limitante y en todas esas patologías podemos ayudar también porque mucha gente piensa bueno si el Alzheimer le afecta a que no se acuerda de las cosas es verdad que hay que potenciar la memoria la psicomotricidad si se puede llevar a centros especializados etcétera pero esa persona entre esas capacidades va a ir perdiendo también la capacidad más o menos rápido de recordar cómo se andaba cómo se comía cómo se y para eso nos necesitan los terapeutas en el caso de la fisioterapia cuanto mejor mantengamos sus articulaciones y demás más vamos a conseguir que eso se evite incluso llegado el momento en el que tenemos un paciente encamado por un istum muy complicado por un Alzheimer ya muy severo por el tema que sea mucha gente también desconoce de el trabajo del fisioterapeuta en el final de la vida o el acompañamiento como solemos decir ¿para qué? para como decías bien antes evitar las búlceras por presión la dementización de los miembros inferiores mejorar un poquito la respiración que no se nos ahogue que pueda comer aunque sea con ayuda lo más el mayor tiempo posible todas esas cosas pues sí que es verdad que la calidad de vida es muy importante hoy con estos consejos también de Yolanda que te agradecemos mucho que hayas venido y que bueno pues próximamente volverá a venir Yolanda para hablar también de otro tema no obstante yo he visto que también bueno se puede escribir en tu página algún tipo de pregunta que se pueda desarrollar aquí de las más que se puedan repetir que veamos que hay más inquietudes podríamos hablarlo así que si quieres recordar tu página para que todo el mundo pueda también tener esa opción ¿no? de qué cosas también tratáis en el centro pues que puedan llamar y contactar con vosotros nuestra página web es www.marbellafisio.com ahí tienen más información sobre quiénes somos qué tipo de trabajo hacemos qué tarifa dónde nos encontramos etcétera nos pueden seguir en las redes sociales twitter y facebook también tengo perfil en linkedin y en nuestro teléfono 6 05 38 43 90 para aquellos que no están tan al día con el internet quizá nuestros mayores que estamos situados en avenida general lópez domínguez número 34 h cerquita de lo que era el antiguo cementerio la misma calle de la piscina municipal ahí tenemos de lunes a viernes de un horario muy amplio estupendo Yolanda pues muchísimas gracias por venir y por informarnos que es lo importante y te esperamos cuando tú quieras Yolanda gracias a ti hacemos una pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos